Pues bienvenidos, ya estamos aquí en el taller de papel picado Copantitla, con un ejemplo de mujer emprendedora, Sandra. Cuéntanos un poquito acerca de la historia, de cómo surgió este taller. Buenas tardes, pues la idea original es de mi suegro, Jorge Copantitla Pérez, él fue el creador del papel de los barandales que nosotros elaboramos en noviembre para Día de Muertos. Esa idea fue de, o sea, nosotros siempre trabajamos en los barandales, pero a partir del septiembre del temblor del 2019, nosotros nos vimos afectados en cuanto a nuestra economía, entonces empezamos a trabajar el papel china, el papel metálico y el plástico. Y pues ahorita nuestro fuerte es el papel, pero personalizado. Ah, perfecto. ¿Cuál es la temporada más alta, por ejemplo, en la que ustedes trabajan estos días? En Día de Muertos. En Día de Muertos elaboramos tanto barandales, también mi esposo se dedica a hacer ofrendas, y nosotros pues también con las tiras para recibir a nuestros difuntos. Es una gran tradición aquí en el pueblo. Sí. Además de eso nos platicabas que también haces diseños personalizados para cada evento, ¿cierto? Sí. Nosotros trabajamos para bautizos, bodas, 15 años, primera comunión, logotipos. Ok. Este, y ahora tenemos una innovación que hacemos los retratos, este, en grande, también picados. Oye, y ya que estamos en eso, cuéntame un poquito, ¿cómo es el proceso que lleva para poder crear estos materiales? Bueno, pues nosotros trabajamos sobre una base de plomo y con cinceles y martillos. Nosotros, por ejemplo, nos dan el diseño, mucha gente ya no lo trae, nos trae el diseño, pero a veces también nos piden que nosotros elaboremos el diseño, y pues a partir de eso nosotros ya empezamos a elaborarlo, bueno, a picarlo nosotros le llamamos. Ok, utilizan el papel, lo ponen encima del diseño y sobre eso le van. Y sobre eso le vamos, este, vamos viendo qué es lo que se le va a quitar para que dé la forma a la figura. Ok, y finalmente este tendido que estamos viendo acá, ¿cómo lo hacen? Este. Es de la parte final, ¿eh? Sí, este ya es el terminado, se hacen las tiras, nosotros trabajamos las tiras de 5 metros. Ok. Es, este, pues lo pegamos con papel, con papel, con resistol, este, y pues ese es el terminado. Ya, fin. Perfecto, te agradezco muchísimo este espacio y pues bueno, aparecerán aquí abajo los datos de contacto por si quieren pedir estas hermosas tarjetas. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Estamos de regreso en Ciencia Aplicada y el día de hoy estamos súper lejos de Antochimilco y aparte tenemos a un súper entrevistado porque nos va a contar de esta finca que como pueden ver es preciosa. Hola, Flavio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas tardes, bienvenidos a Finca Mariana y Marcos por Cinco y un gusto recibirlos. Pues mira, la primera pregunta es sobre eso. ¿Cómo surge esta finca? ¿Cuál es la intención de hacerla? ¿De qué manera la construyes? Bueno, la construcción es del siglo finales del XVI y plenamente es una restauración de la casona. Por cuestiones de emigrar, porque surge la emigración, todos nos fuimos a la ciudad a estudiar y el único que quiso regresar a la casa fui yo después de 50 años. Entonces, la idea de poner una empresa, generalmente cuando traes un proyecto de vida, siempre piensas algo que sea parte de tu vida, de tu gusto y así es como nació la idea de un restaurante primero y después ya vimos la parte del hotel. ¡Guau! Me contabas que te gusta mucho la comida, o sea que gran parte del proyecto también tiene que ver con la comida. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, lo que yo creo es que tienes que ver tus habilidades, fortalezas y áreas de oportunidad. Entonces, a mí me gusta cocinar, por ejemplo, soy muy dragoncito y desde niño aquí en Tochimilco, dada la abundancia de los productos, hablamos de verdura, leche, carne, todo eso, de alguna manera como que eso influye en ti para ser, digamos, un comelón de primera instancia y eso a mí me provocó la idea de un restaurante, de un restaurante donde además se promoviera la gastronomía regional de Tochimilco que por lo que notamos es muy parecida al de la ciudad de Puebla. Correcto. Estamos hablando de mole, guaymole, pipiana, arroz, ¿no? Entonces, esa fue principalmente la idea de por qué un restaurante también. Estaba muy ligado a tus deseos personales de hacer algo. De hacer algo. ¡Guau! Me contabas que no es solamente la gastronomía o la hotelería, o sea, también es como un tipo reserva natural o se están cuidando parte de la naturaleza aquí. Sí, de hecho, todos los solares son mixtos, o sea, los aguacates y los jimicuiles podríamos decir que son los únicos árboles nativos mesoamericanos o americanos, pero estamos ahorita desarrollando, por ejemplo, el producto de café, se está dando un poco o mucho la difusión por parte de la Dirección de Turismo y del Ayuntamiento de Tochimilco, Administración Actual, del café. La Secretaría de Turismo hace como un año nos preguntaba que si era cierto que teníamos café en Tochimilco, y sí, los cafetos están ahí, nosotros ya vamos por la tercera temporada este año de corte de café, estamos haciendo tour café, y entonces como que no nada más nos vamos a quedar en la parte de hotel-restaurante, sino también queremos ir rescatando todo lo que es la parte de la agricultura, pero principalmente, digamos, en árboles frutales, ¿no? Como es el caso, pues, del café, ¿no? Que además creo yo que es a nivel mundial es uno de los productos que más se consume. Fíjate que me estabas contando hace rato fuera de cámara que también eres, tienes una certificación, ¿de qué es la certificación? Ah, bueno, como originario de Tochimilco y con toda la riqueza que tienen arquitectura y naturaleza, yo creo que para poder difundir de una manera más, con más conciencia y con más reflexión, yo decidí tomar un curso, un diplomado que hicieron hace, en 2015, donde te certificas para poder ser guía de turistas. En ese tema es no falsos históricos y nos metimos mucho a la parte de las fuentes, ¿no? Platicaba eso hace un momento con el director de turismo, que siempre es importante que yo diga algo, si yo digo algo es leyenda oral o la otra parte sí tengo la fuente del libro, ¿no? Pero básicamente es la pasión por difundir de Tochimilco. ¡Guau! Me parece que tienes un proyecto sumamente redondo, desde comida, hotelería, naturaleza para un citadino como yo, cada vez que vengo a lugares como estos, súper verdes, súper bonitos, no me la creo, ¿sabes? Y ahorita se está escuchando la lluvia, qué bonito que esté lloviendo, ¿no? Ya en estas fechas, para cerrar. Nuestro público son jóvenes entre 13, 15, 18 años, obviamente también para sus papás. ¿Qué les dirías de Tochimilco? Bueno, creo yo que hoy que estamos en pandemia, sí es importante hacerles un poco la reflexión y de invitarlos a que vengan al encuentro con la naturaleza y que de alguna manera la naturaleza sigue siendo una fuente, digamos, un poco más limpia, un poquito más pura, por lo mismo de los espacios, ¿no? Entonces creo que el humano en general, sobre todo el citadino, se ha desligado mucho del campo, ¿no? Y es el momento ahora de que de alguna manera muy ordenada, de acuerdo a todos los protocolos de higiene y de sanitización, pues la gente pueda un poquito voltear a venir al campo. Flavio, te agradezco un montón esta entrevista, te agradezco que nos hayas abierto las puertas de la finca, es fantástica. Y bueno, las puertas de ciencia aplicada están abiertas para cuando quieras venir. No, pues yo les agradezco mucho, les agradezco mucho que hayan venido a visitarnos y pues los invitamos a que vengan a Tochimilco y a que vengan a finca Mariana y Matos. Muchas gracias. Gracias, no, gracias a ustedes. Continuamos con la siguiente cápsula, EA. Hoy nos encontramos en Tochimilco, por lo que les contaré de este interesante lugar. Además, con motivo del tema de este episodio, les platicaré sobre un programa de alfabetización de la UAB que recientemente ganó el premio UNESCO Confucio de participación, así como de un espacio muy particular en el que se pueden consultar novelas gráficas y cómics. Soy Axel Roldán, acompáñenme en este episodio de Descubriendo Puebla.